¿Cuántas reformas a la justicia se han caído o han sido implementadas? Colombia tiene seis altas cortes. Eso no existe en ningún país desarrollado del mundo, señores. En los países desarrollados prima una sola corte con las distintas salas. Aquí no. Aquí todo es esquizofrénico. No hay seis, sino ahora siete. Nosotros insistimos, señor presidente, en invitar a las altas cortes, a los presidentes de las altas cortes, porque así se hizo en ocasiones anteriores cuando se discutió la jurisdicción agraria. Y todos, todos estaban en desacuerdo de crear una nueva corte por el peligro de lo que se llama antinomia jurídica. Es más fácil y tiene sentido común ampliar la cantidad de jueces ambientales y agrarios en la justicia civil. Es más fácil ampliar los jueces en el contencioso administrativo cuando los litigios son de un privado contra el Estado. Es más fácil fortalecer esas salas, ponerle más auxiliares, darle unas facultades, que crear una alta corte que tampoco nos dicen, igual que con el Ministerio de la Igualdad, cuánto va a costar. Esto parece el festival del botín. ¿Cuánto va a costarnos, senador? ¿600 mil millones? Claro que hay problemas en la resolución de conflictos agrarios y se demoran 20 años y es una locura. ¿Y sabe por qué sucede? Por culpa del mismo Estado colombiano, porque la historia de Colombia es de colonización. Ahora pretenden desconocerle a los llaneros 80 años, que porque son baldíos. Y donde nunca hubo baldío, porque eran cédulas reales, se inventan los baldíos. ¡Cheverísimo! Ese desorden... Continúe, senador Evaldo. Desorden, senador Pachón, parte del mismo desgreño del Estado colombiano en la titulación y en el reconocimiento de derecho, la prescripción adquisitiva de dominio, que de repente de un plumazo la desaparecieron. Nosotros queremos insistir en que se tienen que escuchar las voces de las altas cortes para poder continuar con el trámite de este proyecto. Gracias. Y recordemos que de los alcances en el diseño y en la estructura de los estados modernos fue precisamente el aplicar esta teoría de la separación de poderes. Ese equilibrio que debe existir para que no haya acumulación de un poder absoluto por ninguna de las ramas. La rama ejecutiva con sus funciones, la legislativa con la suya y la judicial. Cada vez que alguna de estas pretende usurpar facultades del otro, se genera un desequilibrio. En Colombia usualmente ha ocurrido, es más, una inclinación a la dictadura de los jueces. A que estos usurpen facultades del Ejecutivo, a que decisiones que estén en el resorte del poder ejecutivo del presidente sean inmediatamente copadas, desvirtuadas, atacadas por el poder judicial. Pero mire lo que está sucediendo aquí y quiero llamar la atención en esto porque es la mejor manifestación de cómo Colombia compró un pasaje como socio del Club del Grupo de Puebla y del Club del Foro de Sao Paulo. Gustavo Petro es un anarquista por tradición. Su vida ha sido el anarquismo. El desconocer que hay una estructura, una autoridad y una normatividad así a uno no le guste o no la comparte. Dentro de sus objetivos, al formar parte del Grupo M-19, era destruir esa estructura. Era construir una narrativa donde todo lo que hay es malo, pero lo que ellos ofrecen es mejor. Y ahí es donde se conecta con toda esta teoría del hombre nuevo. Toda esta teoría que pasando del antiguo marxismo se convierte en el marxismo cultural. Crear un hombre nuevo, crear ese mito. Pero ojo, esto no se aparta de las doctrinas nazi y fascista, que también construyeron el imaginario de hombre nuevo, porque ellos caminan por la misma senda. Y ahí es donde Gustavo Petro, ya con el poder presidencial, va a desplegar, como lo está haciendo ahora, todos los rasgos más profundos que lo definen como un izquierdópata y un tirano. No habrá separación de poder. Lo primero que ha hecho es un zarpazo al poder judicial, que seguimos esperando. Si ellos que se pronunciaron, que lo vimos, si seguimos esperando también a las manifestaciones de otra institución, que es muy particular de Colombia como la Procuraduría, queremos saber cuál va a ser el resumen final y la reacción de esas entidades frente a la ley que ya se aprobó de paz total 24-22, que se deriva, ya lo sabemos, del mismo marco que viene de presidencias anteriores, que era para darle un juego legal y una capacidad de maniobra a los presidentes para llevar a cabo procesos de paz, que es la famosa 4-18 desde el año 97, y el decreto que finalmente no dice nada, porque el decreto lo que hace es conformar una comisión intersectorial que no tiene nada de intersectorial porque es Petro con Petro, son sus ministros. Entonces, volvamos y resumamos. Es un golpe de Estado, el más grave, que por una ley acomodada a un supuesto proceso de paz con expectativa de paz total y de seguridad humana, nos lleven de un plumazo a sacar a las calles a criminales, como lo ha dicho además la directora de Seguridad Territorial de la Fiscalía, Luisa Obando, que cometieron crímenes, además, que pueden comenzar por delitos menores, pero que llegaron al secuestro, a la tortura, al homicidio. ¿Qué estamos enfrentados? ¿Qué estamos enfrentando, doctor Londón? Primero, la desarticulación de la estructura de la separación de poderes. Segundo, el lenguaje de la guerra, porque a través de la palabra humana, seguridad humana, paz total, que no es otra cosa que impunidad total. Y finalmente, llevar a cabo esto que están haciendo ellos de convertir en gestores de paz a asesinos de gente inocente, a asesinos de colombianos, es el perfecto acto de subversión de la realidad, es inversión de la realidad. Ahora, así como estamos esperando, ¿cuál va a ser la reacción de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál va a ser el efecto de las demandas en la Corte Constitucional? Que deberían proceder, que ya tenemos una admitida, estamos esperando hoy y mañana presentar otra. ¿Y cuál va a ser la reacción de la Procuraduría como garante de los derechos de las víctimas, doctor Londoño, y de la Defensoría se debe llevar varios procesos en representación de víctimas que va a pasar de aquí en adelante con el futuro de Colombia? Si con un decreto saca a la calle delincuentes pasándose por encima los jueces de garantías y los derechos de las víctimas y la obligación del Estado colombiano, que además de ser constitucional, es convencional. Usted sabe que el Estado está obligado a investigar, juzgar y sancionar. Es una obligación en la Convención Americana, es una obligación de los Estados que hacen parte. Para eso se supone que existe la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, esta política de Petro disfrazada de paz total y humanitarismo está llevándose de calle todas las convenciones que obligan al Estado colombiano. Entonces, la primera demanda que hemos conocido, admitida, tiene tres puntos bien interesantes. Los dos primeros, doctor Londoño, demandan precisamente la no consecutividad. La no consecutividad significa que no hubo escenario de debate, de deliberación ni de votación en el tránsito de este proyecto de ley. Y fue clarísimo, nos dieron el zarpazo en la Cámara. En plenaria de Cámara, tiene el pacto histórico unas mayorías que terminan siendo las que introducen elementos de la discusión que no existieron en el debate previo en Senado y ni siquiera existieron en comisiones conjuntas. Esto significa que el gobierno de Petro, con su capacidad de cooptar al Congreso, está modificando el debate para imponernos una serie de elementos que terminan distorsionando el resultado del debate. No es posible que esto pueda salir sin siquiera ser señalado por quienes participamos en los debates preliminares. No fueron discutidas ni votadas en los cuatro debates. Entonces, les voy a explicar cuáles. Por ejemplo, reconocer los grupos armados como crimen de alto impacto y crear una estructura de alto nivel para caracterizarlos y posibilitar un recaudo de un tributo para el cumplimiento de la sentencia que invoca la sentencia C-101 del 2022, donde se recoge un tributo para recoger dinero, se supone que para llevar a cabo la paz total. Ninguna de estas, de este articulado, existió en el debate anterior. Ninguna. No las conocimos nosotros. Y peor aún, en Senado se les había caído, por ejemplo, lo que era el reconocimiento a estos grupos delincuenciales de la primera línea, como si tuvieran el mismo derecho a un tratamiento de los grupos guerrilleros, que tenían un carácter político. Pues en Cámara volvieron y lo introdujeron. Y lo grave, que es lo que señala el demandante, que es donde nosotros vamos a profundizar, es que reconocer de nuevo como un gestor de paz o un actor sujeto a los beneficios de la ley de paz total, a quienes se beneficiaron del acuerdo de la Habana e incumplieron, no es posible porque rompe el eje axial de la Corte, el eje axial de la Constitución Política de Colombia. No es posible, porque así como el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, también tiene que tener frente a las víctimas los instrumentos de verdad, reparación y no repetición. Aquí no solo es la revictimización de las víctimas, sino que es llevarse de un solo tajo, como lo expliqué al principio, todas las convenciones y las obligaciones que tiene el Estado frente a quienes han sido víctimas de todos estos grupos. En ese punto, doctor Londón, es donde nosotros vamos a introducir otra demanda de inconstitucionalidad que la estamos trabajando con el equipo de Paloma, el equipo de Uzcategui, para seguir enfrentando este desafío que se llama Gustavo Petro, con una política anarquista, una política que tuerce la realidad, que disfraza con adjetivos y palabras que no lo son, a conductas no solo delictivas, sino que ponen en jaque toda la estructura institucional del Estado colombiano. Esto no es un chiste, esto es un desafío. Con un decreto está sacando libres bandidos, con un decreto nos mete presos a todos los colombianos que no estamos de su lado, que no compartimos su visión de Estado, doctor Londón.